...a sectores de la sociedad civil, a organizaciones, tanto de Paraguay como de Latinoamérica, que tenían que ver con ese discurso, digamos. Jorge, Pepe y yo estábamos en ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Telefónica, trabajando un poco con los procesos de integración y las redes. Y bueno, íbamos a empezar esta etapa que empezamos en agosto de 2008 con, fundamentalmente, una experiencia nueva desde la sociedad civil. En realidad este es un gobierno de gente, de organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, tan novedoso es este proceso que el 15 de agosto asume el presidente y el 27 de agosto se funda la Secretaría de Comunicación a la que le dan rango de ministerio, y lo cual nos ayudó mucho desde la perspectiva de poder instalar este proceso, ¿no? Tanto la Fundación de la Secretaría como el que le dieran un rango ministerial, ¿no? O sea, nosotros somos, digo, nosotros por mí somos el único funcionario funcionario, en Paraguay hay un gabinete que también formado por 10 ministros, y alrededor de ellos existimos 15 secretarios con rango de ministros, ¿no? A SICOR, que es mi secretaría, es nuestra secretaría, es la única que participa de 20 ministros, y eso también le dio en todo este tiempo muchas fuerzas, como muchas fuerzas políticas al proceso, ¿no? Son detalles un poco desordenados porque quiero que se aproximen de cómo nació el proceso, ¿no? Y nació la Secretaría con vertientes de acción que tienen que ver con medios públicos, imagínense, jamás se habló de medios públicos en Paraguay, o sea, el concepto de lo público era una cuestión exótica, ¿no? Nuestras radios estaban vinculadas a hacer guardaespaldas mediáticos del presidente, y nuestras radios transmitían todas las actividades del presidente, interrumpían todos los programas porque el presidente de turno fuera a inaugurar una calle. Entonces, empezamos un proceso desde la fundación de la dirección de medios públicos que hoy inicia acá César, con varios objetivos. Lo primero, la ingeniería de los medios existentes, que estaban en un desnudar de situación tecnológica. La fundación de nuevos medios, quizás la nave insignia en ese aspecto, fue la fundación de la televisión pública, que tiene detalles muy interesantes que quiero comentarles, porque son los detalles... En realidad, nosotros no jugamos la vida en los medios nuevos que fundábamos porque eran medios que sí tenían que demostrar que nuestro proyecto era de medios públicos y no de medios de gobierno o de Estado. Entonces, era un compromiso muy serio. Y particularmente la televisión pública nos expuso bajo la lupa de ABC Color y otros diarios que tienen muchísima fuerza en Paraguay, a ver cómo lo hacíamos. Y a ver qué, más que nada, a ver qué errores cometíamos. Y logramos hacer una televisión pública que, por sus gestos, creo que logró aplacar un poco los cuestionamientos. Primero, todos los cargos de la televisión pública, desde el director general de la televisión pública, hasta el respetable señor que carga las bombillas de luz, fueron concursados. Todos, todos. Yo no tengo la menor idea de cuál es el partido político al que pertenece el director de programaciones o el director de... Todos los cargos fueron concursados. concursados, ¿no? Lo cual empezó a aportar una cuota de mayor confianza, digamos, en una cultura que, por ejemplo, era de absoluta digitalización de todas las... Para ver si no sale la palabra digitalización porque se nombra... Bueno, lo otro que siguió aportando un poco más de tranquilidad, digamos, el programa del ambiente fue el que todos los programas fueron también concursados. O sea, hubo una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil y a productoras, productoras de ONGs y productoras privadas también, a que planteen sus proyectos de programación. Y lo único que está gerenciado, digamos, por la estructura del canal es el proceso informativo, digamos, ¿no? El noticiero y los programas de debate, ¿no? La televisión tiene un programa de debate todos los días, sobre temas culturales y eventuales también, ¿no? El tercer aspecto que ayudó a que se estableciera esa relación de confianza con la crítica que tuvimos al principio fue demostrar en la práctica, digamos, que es la mejor manera de... Y el canal comenzó con muchísima pluralidad, se invitó a la gente de más intensa oposición, a los debates, incluso yo creo que casi deliberadamente se invitó, muy poco en una pregunta para iniciar a gente de gobierno, ¿verdad? Lo cual empezó a generar ciertas inquietudes también para este servidor en los consejos ministros, ¿no? ¿Por qué a nosotros nunca se nos invita? En realidad yo sostengo en mi discurso que somos, como televisión pública, somos muy oficialistas para los opositores y muy opositores para los oficialistas, siempre pasa eso cuando uno trata de construir un proceso de ley. Bueno, esa es otra cuestión que me parece que fue importante de demostrar en la ficción, ¿no? Y hasta ahora son cuatro años de funcionamiento de estos medios y en cuatro años, en cuatro años nunca tuvimos una sola denuncia de manejo cejado de la información en nuestros medios públicos. Hubo un funcionamiento de un partido muy fuerte oficialista, lo cual dejo de ser inquietante e interesante, ¿no? Entonces, evidentemente este proceso de medios públicos se debate en el campo de la realidad y no de la teoría en gran medida. O sea, la gran tensión es cómo aterriza el proceso, el proyecto teórico de lo público, digamos, ¿no? Porque aquí es donde se puede producir o desencanto o que la cuestión funcione en la realidad. Lo otro es cómo hacer todo al mismo tiempo, porque imagínense, estamos hablando de un proyecto que si quiere ser público tiene que tener apropiación ciudadana. ¿Cómo hacemos para que eso? Nosotros apenas empezamos el plan, fundamos foros regionales de comunicación en regiones de Paraguay, no alcanzamos a fundar en todas las regiones. Paraguay tiene 17 regiones, nosotros fundamos foros en otras regiones y en Buenos Aires. Fíjense que Buenos Aires es la ciudad con mayor número paraguay en el mundo. Es la ciudad más poblada del Paraguay en Buenos Aires. Y entonces consideramos importante instalar allí en ese sitio un proceso también, ¿no? Y descubrimos que en Buenos Aires están funcionando 53 experiencias de comunicación de Paraguay. O pequeñas radios, o programas de radio, o núcleos de debate de comunicación. En este momento, ellos son los mejores aviados que tenemos en este proceso. Porque se dio justo en un momento en que Paraguay empezaba a debatir el voto de los paraguayos residentes en el extranjero. Claro. Y entonces eso facilitó mucho. Bueno, hice una anunción al tema de los medios públicos porque me parece que era la cuestión más desafiante y era la cuestión sobre la cual cometíamos errores y se caía toda la estructura, digamos, ¿no? Fíjense que también en estos procesos hay mucha tensión porque la demanda que existe por parte de los gobiernos es muy intensa. Es difícil explicarle a... Es difícil explicar, yo esto digo también en Paraguay, es difícil explicar a los ministros que vamos a poner un canal que no va a ser para el gobierno, digamos, ¿no? Entonces eso demanda siempre mucha atención a ese cuestionamiento y, por cierto, el presidente Lugo se hizo siempre muy firme con la idea y eso fue una gran colaboración con esto, ¿no? De hecho que esto no quita que yo asumo, y nuestra oficina habló mucho de eso, de la altísima legitimidad que tiene cualquier proceso de comunicación del gobierno. Los gobiernos tienen que tener sus medios de comunicación, o sea, desde la misma necesidad que tienen de transparentar sus actos. O sea, uno no quita lo otro desde nuestro análisis, o sea, que exista un buen sistema de medios públicos y exista un sistema de medios de gobierno. Al contrario, yo creo que eso distiende la relación, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros hicimos una apuesta muy dura en todo este proceso cuando, allá por... cuando separamos información presidencial la relación hace un año y medio. Tuvimos que, dentro de la lógica de fortalecer el proyecto de lo público, tuvimos que hacer un paso que fue cuestionado porque se planteaba que nuestra oficina perdía políticamente, pero lo hicimos y no perdimos políticamente, sino... terminó fortaleciéndonos más, que es entregar la dirección de información presidencial al Palacio López, que es la sede de gobierno, a cuenta de que nosotros tuviéramos mayor autonomía para el proceso de medios públicos. Entonces, entregamos una oficina a la Secretaría General de Presidencia, donde ahora funciona. Eso supone que nosotros dejamos de incidir en la organización de las conferencias de prensa del presidente. El presidente leyó muy bien esa circunstancia y nos aumentó el número de audiencias con él semanalmente, aumentamos la cantidad de actividades en conjunto dentro de una lógica de acompañar este proceso. Y seguimos llevando la oficina de comunicación estratégica que asista al presidente. Pero para nosotros es un símbolo entregar información presidencial para separar un poco las aguas. Y eso se produjo hace un año y medio, como bien lo dices. En este momento, quizás la principal tensión del proyecto es la necesidad de una legislación que garantice su autonomía. No existe medio público sin autonomía. No, 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 no. Es imposible pensar. Un medio público que funciona sin autonomía funciona especialmente por la voluntad de las autoridades que están en ese momento vigentes. Pero estas autoridades pueden cambiar mañana, pasado, pueden... y la voluntad no es institucional. Es un rango muy importante para crecer lo institucional pero no se puede ofrecer como presupuesto de futuro, digamos. Y entonces estamos dentro de un clima muy hostil porque tenemos absoluta minoría parlamentaria. Estamos tratando de construir condiciones para instalar un debate que garantice la autonomía de ellos. Y dentro de eso, otra vez, en este momento, que estamos en vísperas de las elecciones presidenciales, el año que viene, hay sectores que... todos los sectores que aspiran a ser gobierno no simpatizan con la posibilidad de que los medios públicos dejen de ser de gobierno. Dejen de ser administrados por una autoridad de gobierno que es la Secretaría de Comunicación. de la Secretaría de Comunicación. Entonces, nosotros sí creemos que debemos lograrlo. Creemos que el único lugar seguro para los medios públicos es la sociedad civil. Las presiones son muy intensas siempre sobre... Supongo que pasa en Europa, imagínense, eso no pasa bien, en nuestras culturas, ¿no? Y, bueno, eso en cuanto a esa vertiente que se fundó. La otra vertiente que fundamos, sin perjuicio de volver sobre estas experiencias cuando ustedes lo quieran, es la otra vertiente que fundamos es la vertiente de Comunicación para el Desarrollo. Bueno, veníamos de proyectos de radio fundamentalmente que tenían que ver con procesos de radios educativas, de radios comunitarias, y también teníamos la fuerza de un histórico muy importante de mentalidad de debate sobre la Comunicación para el Desarrollo en espacios como los que les mencioné, en ALER y en otros. Se sumó también a nuestra vida un gran prócer de la Comunicación para el Desarrollo como Juan Díaz Bordenade. Juan Díaz Bordenade decidió volver a Paraguay, vivió toda su vida en Brasil y es nuestro asesor en sí como. Entonces le inyectó mucha fuerza atención a este proceso. Y bueno, en este momento, en esa materia estamos trabajando como una línea que tiene que ver con lo académico. Se instalaron cátedras de Comunicación para el Desarrollo en un rango de licenciatura, en algún lugar hay incluso una maestría, ¿verdad? Sí. En seis universidades públicas. Nuestro objetivo es lograr que… las cosas a veces hay que poner en números, ¿no? Para que tengan… que mil jóvenes piensen diferente el proyecto en cómo comunicar, ¿no? Y entonces la construcción de ese proceso se centró mucho en cómo hacemos para que estos chicos, estas chicas, miraran el ejercicio de la comunicación de la información, más bien, desde otra perspectiva. Desde una perspectiva que también suponga el compromiso que ellos tienen con la comunidad, con su entorno, el compromiso que ellos tienen con el desarrollo de su entorno, y capacidades para trabajar proyectos de desarrollo desde la comunicación. Son algunas de las líneas… no soy un técnico en la materia, pero algunas de las líneas que tienen que ver con este caminar que se está llevando en esa materia. Creo que estamos del año que viene cerrando el primer ciclo, ¿no? Comunicación con desarrollo emprenden también otras actividades como estos foros de comunicación que les mencioné. Los foros tienen que ver con que las regiones establezcan un núcleo de debate sobre la comunicación. y no estoy hablando solamente de espacios académicos, si bien los núcleos motivantes de estas reuniones, casi siempre son las universidades, de cualquier manera tiene que ver con el señor que vende flores, el señor pescador, ese involucren dentro de un debate de la comunicación que… Hay algunas cuestiones que pueden resultar atractivas, como es una onda de observar, como es un observatorio de medios también, pero no es lo central. Lo central es que la gente entienda que tiene derecho a participar en los procesos de comunicación desde el momento que son consumidores de comunicación y son sujetos de derecho de comunicación en el caso que esta fuera pública, digamos, ¿no? Y a su vez es un proceso interesante para nuestro proyecto. Nosotros somos un poco tajantes en algún discurso cuando hablábamos de que nosotros no queremos una audiencia militante, ¿verdad? En los medios públicos. Y que nuestros medios públicos no emiten para esa parte del país que ganó las elecciones, digamos. no, sino… La idea es que haya una demanda de pluralidad que venga, no de nuestra voluntad, sino de la ciudadanía. Y se está trabajando ese proceso con estos foros, ¿no? Comunicación para el desarrollo también tiene una línea de edición de materiales. No hay poco, casi no había nada de comunicación para el desarrollo en las escuelas. También esa línea, el área de comunicación para el desarrollo, CICOM, trabajó un poco en la fundación de una instancia que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación para el Desarrollo que todavía está en pañales, está empezando a pretender generar acciones con muchos problemas todavía, pero se instaló la base de esa idea con varias instituciones de diversas regiones. Y normalmente es el área que anima todo el proceso de aclimatación, de apropiación, de contacto con la ciudadanía. Hay un compañero que se llama Oscar Cáceres, que también estuvo en Daler, que está trabajando, está a cargo de esa empresa. Bueno, son las dos áreas que fundamentalmente sostienen este… y que se encuentran permanentemente, ¿no? Se encuentran permanentemente. Nosotros tenemos una reunión de directores todos los días donde hacemos que esas operativas se encuentren justamente, ¿no? Después están todas las líneas que tenemos de publicaciones y la línea… dentro de este proceso también se fundó la Agencia Informativa Nacional, que a esta altura está operando muy bien y que tienen como cliente, digamos, a los medios más prestigiosos de Paraguay, que asumen sus informaciones. Se fundaron radios nuevos, estamos en este momento tratando de instalar radios nuevas en zonas que jamás hubieron una experiencia de radio. Y radios temáticas, por ejemplo, radios indígenas, radios obreras, dentro de la línea del proyecto de radios comunitarias, ¿no? En todos los casos, los procesos tienen que ver con una tarea en las comunidades de apropiación, en primer lugar, y de capacitación también. Son algunas cuestiones que no quiero ampliar más sin saber qué curiosidades pueden existir, ¿verdad? Yo tengo el diario oficial, no está en las zonas de medios públicos. ¿Cómo lo manejan eso? El diario oficial. No, no. Ya. La agencia de noticias no es de la presidencia de la República. La agencia de noticias logró apartarse. La agencia de noticias no la tenemos dentro del etiquetado del medio público, porque la ubicamos como un medio de Estado, digamos, ¿no? Es un medio que tiene el compromiso fundamental de informar lo que pasa del Estado por sobre... si bien también publica informaciones sobre un concierto, sobre deporte y lo que haría una agencia de noticias, de cualquier manera, ni es de la presidencia de la República, ni es público. Y tratamos de ser muy meticulosos en eso para no contaminar el concepto de lo público. Entonces, la agencia de noticias del Estado, inclusive hay acuerdos con el Parlamento y hay acuerdos con la Corte Suprema de Justicia de intercambio de información, ¿verdad? Y funciona así. De hecho, que surgió más o menos para articular la publicación de informaciones de las oficinas del Estado, que es otra articulación que también se debe a esta institución, ¿verdad? Organizarlas, ordenarlas, sistematizar el trabajo y que tuvieran una salida. Porque todo el tiempo estos eran gacetilleros que trabajaban para los medios, digamos, ¿verdad? Pero que publicaban si querían o como querían o transversando la información. Por lo menos en este sentido, si bien es cierto también, hoy por hoy la agencia tiene un buen plantel ya de profesionales, un multimedio se está convirtiendo, sigue siendo una fuente de información en las oficinas públicas. Eso, pasó hace dos años, ¿no? Nosotros empezamos el proceso y encontramos que la comunicación del Estado era un archipiélago, un disconexo, con lógicas absolutamente aleatorias. Entonces, lo primero que se hizo fue la fundación del ECOE, que es el equipo de comunicación del Estado, que unió a 50 oficinas de comunicación a través de un ejército de poder ejecutivo. y empezamos a trabajar, a conversar en primer lugar, con temperaturas totalmente distintas, ¿no? Con gente que llegó con este proceso, con chicos jóvenes que venían de la universidad, de los medios, y con emperadores que estaban a la carga de una oficina de prensa que tenían 30 años y que nada se movía así. Y que, y una de las cosas que más crisis hizo ahí fue el concepto que bajamos el primer día cuando dijimos que nosotros no teníamos que ser guardaespaldas mediáticos de nuestros ministros, digamos, ¿no? Entonces eso golpeó y generó esa crisis de debate interesante. Y planteamos que lo que tenían que hacer la oficina de las comunicaciones es tirar el rostro hacia la ciudadanía, digamos, ¿no? Y es el esfuerzo que se hace y se logró un avance significativo. Por ejemplo, fíjense, tan significativo que con el ECOE nos reunimos siempre y el ECOE, que son los directores de comunicación, saben que la televisión pública no les va a publicar una información de cobertura de la actividad de un ministerio, que es lo que nosotros nos comprometemos como televisión pública es incluso promover las líneas de acción de ese ministerio, pero con criterios y con criterios periodísticos de la oficina de nada. Entonces no hay ningún flujo de material de las oficinas a la televisión pública, salvo que la televisión pública lo demanden, y sí mucha información, ¿verdad? Y eso se asume ahora con absoluta naturalidad. Fueron días, por lo menos dos o tres debates muy intensos, pero ahora se asume con absoluta naturalidad. Lo otro del ECOE que abrió, digamos, en actitudes, abrió un poco el convencimiento en el camino estábamos, era en el proyecto de reforma del Estado, ¿no? Frente de reforma del Estado, SICON se plantó porque las oficinas de comunicación tuvieran un rango de dirección general en todos los ministerios y que participaran del debate estratégico de sus prioridades. Lo cual ellos contribuyen mucho al amor propio y a un mejor estar con sus funciones. Y además porque es justo, ¿no? Que la comunicación forme parte del debate estratégico, ¿no? Exactamente. Y en este momento, el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo, reforma del Estado por el Ejecutivo, figura que las oficinas de prensa van a tener un rango de dirección general, ¿no? ¿Qué es lo que había antes? Había, por ejemplo, un ministerio que tenía un rango de dirección general, pero este director general jamás se cruzaba con el ministro, ni lo conocía. Pero había otro ministerio que ni siquiera tenía una oficina de prensa, que ni siquiera tenía una estructura, pero su responsable era una persona que se veía todos los días con el ministro o con la ministra. Entonces, eran temperaturas distintas de una gran falta de sistematicidad en el proceso. Y eso también ha ayudado mucho al momento que, bueno, recordaste lo del ECOE, eso tiene que ver con el todo, ¿no? Y no solamente nuestras iniciativas. ¿Y lo que hay en el presupuesto? ¿Pero que usted va también de gran...? ¿El qué? ¿El presupuesto? ¿El proceso de recursos? ¿El proceso de recursos? ¿El proceso de recursos? ¿La publicidad, la restabilidad, la restabilidad, la restabilidad, la restabilidad, admiten ahí un hábito, tienen un tema? Nosotros creemos que el Estado tiene la obligación de sostener sus medios públicos. Esa tiene que ser la línea base del proceso, ¿no? Por una cuestión de responsabilidad social. O sea, el Estado sostiene sus hospitales públicos. O sea, ahí no hay un debate. Y no tendría que haber un debate sobre la pertinencia de que el Estado sostenga sus medios públicos. Pero, en el debate que tuvimos vimos que nosotros necesitamos un gesto político de competitividad también de cara a las lógicas de cómo funcionan los medios, ¿no? Y planteamos que sí, que también trabajaríamos en el mercado, en la búsqueda de comunicidad. Dentro de éticas que son absolutamente definidas, digamos, como éticas. Y en eso estamos. Por cierto, en Paraguay se están dando situaciones muy fuertes. Como por ejemplo, se sabe que la programación de los canales de televisión privada está siendo definida ya no por la gente de programación de los canales, sino por los anunciantes, ¿no? Son dos telefónicas y una empresa que provee Unilever y compañías. Son las que definen la programación y las que dicen, este programa va y este programa no va. Lo que pasa es que, inclusive, como pasa en todas partes, no son holding en medios solamente, sino que son holding en empresas. Claro, claro. O sea, primero a empresas les salía más caro publicitar. Entonces, bueno, compramos un canal, compramos un diario y ahí hacemos un multimedio y publicamos lo que queremos. Y siguiendo lo que decía el ministro, que tampoco sirven canales públicos que no se vean. O sea, el director de prensa dice, o sea, yo quiero rating. Yo quiero rating, ¿cuál es la diferencia? El rating del noticiero, del canal X, es la sangre, es la violación, ¿verdad? Y nosotros tenemos rating con calidad informativa, esas diferencias. Otra de las cosas que también tienen que ver ya con el desarrollo es el tema del idioma. En el canal del Goi, en el canal público, el guaraní dignifica, porque no se lo ve como el idioma del marginal. En el canal, por los canales de los otros noticieros del guaraní se usa, pero el que habla guaraní es la que cura o el que cura policiales. Para mí es preguntar cómo le violó, cómo fue él, cómo está sucediendo, ¿verdad? O sea, esas son las diferencias que se dan, ¿verdad? Entonces, esa es comunicación para el desarrollo. Esos serán los hospitales donde la misma ministra motiva a esas enfermeras que hablan guaraní, ¿verdad? Porque todavía en el interior, en el campo, el enfermero, el doctor es listo como un semidiós, ¿verdad? Que llega con su uniforme blanco y le explica que tiene una enfermedad que el otro que está al otro lado ni entiende que es, ¿verdad? Entonces, esas acciones también las estamos haciendo, ¿verdad? O sea, haciendo acciones comunicacionales que hablen el idioma, la gente que se ubique en el lugar de la gente. Y esa es mi vida, finalmente. Normalmente dice que tenemos a, me parece que todos, es que la empresa privada siempre es muy sensible a todos los que sea medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a manejar ustedes con la empresa privada cuando los tienen un pie a la mitad? Y fueron diferentes temperaturas. La primera fue la utilidad directa, ¿no? Fíjense que nosotros, eh, hubo un debate interesante de unos medios sobre cuál era la orientación que tenían estos proyectos. Y hay una frase, hay una, hay una, una, una etiqueta que tienen, que usaban mucho, que usaban mucho, eh, no sé de dónde habrá salido, ¿no? Decían que éramos bolivarianos, eh, como comunicación, digamos, ¿no? Y entonces fue una campaña muy fuerte cuando empezamos con el proceso, ¿no? Tanto así que, imagínense que fue tapa del diario de ese color, el que la, eh, el logo de la, el logo de la Cicón. De la Cicón. De la Cicón. De la banderita esta, ¿no? Pero este fue al principio, ¿no? Sí, al principio. El primer elemento fue que la bandera ondeaba hacia la izquierda, ¿no? Fue mismo que se tirase toda una aclaración que las banderas ondeaban hacia la izquierda cuando los vientos son de la derecha, ¿no? Pero eran situaciones casi ridículas, pero se instalaban, ¿no? Eh, aprehensivas, eh, bueno, entonces... Pero yo, o sea, uno nos planteó casi siempre la gloria en que esas cosas se superan solamente con... con... andando, digamos, ¿no? Es imposible debatir, es imposible debatir con la ceguera, digamos, ¿no? Si te dicen, vos vas a hacer esto, y en realidad no sos, la única manera de demostrarlo es no siéndolo en la práctica. Y entonces, esa fue una cuestión inicial. La otra cuestión que sí tuvo muchos problemas en nuestro proceso fue una posición muy radical por parte de congresistas y de medios privados contra el proyecto de los medios comunitarios. Muy, muy radical. Nosotros estamos... tenemos mucha frustración al respecto porque en nuestra etapa eh, se dieron los casos de mayoría de intolerancia, eh, que no podemos evitarlo, porque tenemos minoría parlamentaria y todo lo demás. Incluso una legislación que es muy, eh, digamos, liberticida en relación a la posibilidad de fundación de radios comunitarias, redujeron al máximo la potencia. Y estamos... yo particularmente he procesado por un proyecto de... de transferir recursos a las radios comunitarias para campañas educativas. Y fíjense, nos procesaron por eso, porque la ley determina... La legislación determina que las redes comunitarias no pueden recibir publicidad, pero no habla de aportes al fortalecimiento de procesos de comunicación educativa. Y, bueno, hasta ese punto se llevó, ¿no? Este... en ese aspecto hubo mucha... mucha... si bien en este momento, eh, ya no hay una campaña muy fuerte, eh... También se debatió un poco el tema de la publicidad, ¿no? Que pensábamos hacer competencia de leal y todo lo demás. Pero... en general desapareció... Finalmente la desesperación de los medios era que el... entre el 60 al 70% de la inversión publicitaria era el Estado. O sea, las internacionales, que son las empresas que más aportan, prácticamente hacían todo, mantenían radios. Una locutora, o sea, una dueña de una radio, dijo, o sea, se me cierra la radio, estoy echando 60 personas. O sea, asumieron de que el gobierno era... en la torta publicitaria era el mayor inversión, ¿verdad? Pero las inversiones no eran campañas educativas, no eran campañas de responsabilidad social, sino que estaban, eh... pintadas campañas políticas, inclusive, ¿verdad? Y al asumir el ministro, retira esos avisos porque lo tienen hasta ahora, o sea, las nacionales, sus áreas de comunicación también están feriamente en una SICOM. Y eso, obviamente... Ahí vino el Bolívar, el empezar a sesgar todo con lo bolivariano, al hablar de televisión pública, se decían, ah, la Telesur, no era si Lugo iba a tener su espacio, si Chávez iba a tener su espacio, era la cosa pasiva. Una de las cosas que fue interesante también fue... la respuesta que tuvimos con ese tema, ¿no? Cuando, tajantemente, dijimos que el presidente no iba a tener ningún lado en ningún programa de televisión. y lo dije tan de... me salió tan de adentro que después que no fui muy duro de presidente. Porque fue una... es que empezaban a inflar mucho ese globo de... de... el canal de Lugo, el canal de Lui... y fue la primera vez que me preguntaron. No tenemos la más mínima intención de ser el presidente electoral de la televisión en la televisión pública. Y... hicimos gestos fuertes que tienen que ver con... con... con el imaginario de la gente también. Dejaron de preguntar. Nunca más se preguntó de esa discusión. Y... El presidente de la República, el canal, empezó a funcionar en octubre, el año pasado, en noviembre. Fue entrevistado una sola vez en una televisión. Una sola vez. Lo cual, no digo que está bien ni que está mal. Digo... digo nomás que hay momentos en que hay que hacer gestos para que... para que se instalen una idea, ¿no? Se instalen una idea y... Y una... Desde la sociedad civil, este proceso, ¿qué ha posibilitado? Es decir, en el sentido de que ustedes fundamentan el concepto de lo público en un protagonismo de... de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Quiénes han sido visibilizados? ¿Qué discursos, que de alguna manera estaban al margen, ahora pueden ser escuchados? ¿Qué procesos, qué dinámicas, hoy tienen, gracias a la televisión, a los medios públicos, una significación? Bueno, nuestro César, que es muy cercano a ese proceso de guaraní, se hace mucho tiempo de temas indígenas, también que hables, pero antes... solamente una cuestión más política. Eh... Nosotros estamos en una etapa muy inagulable. O sea... No... 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 No estamos en condiciones de... de... Para resultados... Tenemos percepciones de caminos que se están destruyendo, digamos. como consumación del proceso en absoluto, pero sí abrimos puertas que jamás salieron y estamos planteando dentro de la lógica de la construcción a legislación de medios públicos, planteamos un nivel de participación que jamás se dio en términos de cómo la sociedad participaría en la construcción, no solamente ya en la vigilancia, en la construcción de contenidos, y lo otro es, César, el tema indígena, el tema indígena, de hecho que está en proceso, deberíamos inaugurar la radio indígena, pero el Chaco está inundado actualmente, y en el canal público, el canal público ahí tenés, bueno, lo que decía el tema del idioma, que es muy importante, tampoco va al otro extremo, porque nosotros no hablamos ni uno ni otro, hablamos una mezcla, los migrantes, los migrantes tienen programas, tanto en radio como en televisión, de hecho que se hicieron varias acciones dirigidas a los migrantes, los migrantes eternamente fueron excluidos, mediante acciones de participación se logró que se votara por el sí al referéndum, que permitiera a ellos que voten por primera vez, sin embargo, son los principios, o sea, aportan una buena parte del PIB, imagínense, cuando salgan 750 mil Paraguayos censados, o sea, no es un chiste lo que él dijo, o sea, es la ciudad más popular de Paraguayos, eso después, acción muy concreta, ¿verdad? desde, que se está construyendo ahora, ¿verdad? de articular participaciones o lograr participación ciudadana, ¿verdad? abrir el espacio de la televisión para debates mismos, y eso lo logramos, por ejemplo, también articulando con la radio, el trabajo que hace un experto en redes, que es, que trabaja desde radio y televisión, medios comunitarios, ¿verdad? ¿Qué características, espero ustedes que tenga esa organización para los medios públicos? ¿Cuáles son los puntos clave? Sí, antes de, eh, apunto tres aspectos, me parece, bueno, son un tanto incumplidos, eh, nítidamente se vio como que no lo hizo nadie, y que nosotros lideramos en estos seis meses de vida, o más, así claramente, el tema migrante, ¿no? No sé, como el voto, el debate sobre el voto migrante, ningún canal de televisión hizo algún esfuerzo extraordinario, o sea, la televisión pública hizo un día una transmisión en la Unión Nueva York, Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires, Asunción, con el presidente, ahí, eh, eh, no, lo, logramos el presidente fuera a Buenos Aires, aceptar el mundo exclusivo, y fue, una campaña muy fuerte a la televisión pública, un tema que jamás se robó con, ah, afeto, no tenía atención, no, el otro tema que era indígena, nunca, nunca hubo en en la televisión privada un espacio destinado a la televisión pública tiene un espacio sistemático, semanal, y en este año de la semana en los pueblos originarios fue una semana intensa donde se bajaron todos los debates y todos los documentales, los mejores documentales sobre esa realidad, y mucho debate. Son cosas de las que no se hablan en otro. La otra cuestión es la reforma agraria. Sobre lo cual tampoco se habla en la televisión privada. Nosotros íbamos a bajar temas. Fíjense que la televisión privada logró sobrevivir durante meses en el marco de una crisis agraria, sin entrevistar a ningún dominante campesino. Es increíble. Y sobrevivió, se lo hicimos diciendo, ¿no? Solamente entrevistando a los vendedores de la tierra, a los políticos. Y nosotros hicimos en ese mismo momento varias programaciones donde siempre entrevistamos a todos los sectores. Nosotros lo visibilizamos. Y nosotros en memoria, Paraguay tiene una historia muy fuerte con una dictadura de 35 años. Y hicimos, este año fue nuestro primer aniversario del 2 y 3 de febrero, que fue la caída de Stronger. Nuestro primer aniversario en una televisión pública. Hicimos una programación especial. Ningún canal hizo un minuto de alusión a este momento. Y produjimos materiales como este que incluyen todos los programas que emitimos en la televisión y todos los programas que emitimos en la radio. Y esto tuvo una distribución en todo el Paraguay. Como reforzando un poco y les vamos a dejar creo que un ejemplar. Son algunos, por lo menos cuatro temas en los que juventud. Tenemos un programa semanal sobre temas de juventud. Niñez. Niñez. Niñez es muy importante porque actualmente es como que los canales ya dejan, creen que todos tienen cable, entonces Cartoon Network, que el Odeon son los que se encargan de la parte de niños. Y acá, niñez es transversal. O sea, se trabaja con los secretarios de niñez, programas para niños, para niñas que se están armando, todavía no están a la idea, no están por salir. Programas educativos. Programas donde el tema de reivindicar los valores ancestrales de la comida, en un programa. En Vigurapén. En Vigurapén. Camino de la comida. Camino de la comida donde las amas de casa campesinas son las que cocinan y cuentan su secreto. Además, una contestación a un triche de la televisión privada, o sea, porque vos, en el programa, no sé si acá se vive en estos programas de televisión de cocina, ¿no? ¡Mmm! Bueno, estos son, los chefs son los campesinos, la señora del campo que pone un tablón ahí con su cocina, con el humo, y empieza a cortar la comida y explica cómo... O sea, la variedad de alubias, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y nada, y comienza en la chacra, en el lugar donde se cogen la... y de ahí van conversando, y van a estar en la mesa. Es una experiencia muy interesante. Exacto. Pero principalmente, el director de la TV pública es cineasta, que imagínense lo meticuloso y lo existería de ellas. O sea, no sale nada sin que realmente... Porque ese es otro problema. Entonces ahí también tenemos un problema. Todos quieren estar en la tele y todos creen que su programa debe estar en la tele. Hacer una televisión pública y darle espacio a lo que no tienen voz, nos quiere decir que aquel que siempre quiso hacer un programa, ahora va a tener y... Todos los días estamos viviendo casting, ¿verdad? Se les reunimos nosotros y están posando, a ver si es que le vamos con la tabla de tu cielo o si es que su programa va a entrar al aire, ¿verdad? Entonces... ¿Y usted tiene publicidad? Sí, o sea, publicidad de... En este momento está sostenido con el Estado, pero estamos empezando a hacer la prospección del mercado también. ¿Porque a la empresa privada le interesa a su programa? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Creo que sí. ¿Y qué estudios de rating van teniendo los niveles de tránsito malas de la televisión privada? Ah, sí. Sí, sí. Me gustaría responder antes la consultación. La legislación. Yo creo que son dos temas fuertes. El tema de autonomía, por ejemplo. Si es de autonomía, no se puede. Y lo otro es cómo hacemos en la práctica para unir sociedad cívica en este proyecto. Hasta ahora es bien poder retirarse un discurso, digamos. Entonces, bueno, hicimos varias búsquedas con estos foros que están funcionando en el exterior, en la asunción, y son las puertas por las cuales va a entrar la participación. Ahora, ¿cómo se articula eso? ¿Y cómo se vuelve sistemático eso? ¿Ahora qué tenemos? Tenemos, en este momento tenemos la suficiente cantidad de personas que pueden llenar una plaza del Congreso pidiendo que no se cierre la televisión pública. Tenemos gestos políticos, digamos, posibles, potenciales. Pero necesitamos convertirlo en una cuestión más institucional. Y de eso se trata, por eso usé la exageración, la movilización, la manifestación. Se trata de cómo hacemos para que el entusiasmo de participación se convierta en una cuestión de sistemática, una práctica. También está una idea que habíamos promovido cuando trabajábamos en radio, que es la asamblea de oyentes, en este caso hacer una asamblea de televidentes, de manera de darle sustancia a esto de la participación. Porque la participación no es que la gente llame a los programas de televisión, es una forma mediática de participación, pero no es que la participación en la construcción de ratings. Nosotros no tenemos muchas esperanzas de ser los primeros en el rating en este momento. Sencillamente porque, y es una fortaleza para nosotros, es el peor momento de los formatos de televisión privados. Y uno trata de explicarse por qué, ¿no? Porque a las 20 y a los mediodía, a las 20, solamente sangre. Solamente sangre. Pero solamente sangre. Entonces, es un juego así muy perverso de partir de la hipótesis de que la gente consume solamente eso, ¿no? Y nosotros no queremos meternos a profundizar en el tema del rating hasta que nos fortalezcamos más también por una cuestión de qué enseñamos, ¿no? Porque hay cuestiones que son estratégicas, ¿no? Empezar un canal que te dé un semestre y arriesgarse a un contraste público, digamos. Lo único que podría hacer es fortalecer la teoría que la gente solamente ve crímenes. ¿Pero algún tipo de monitoreo? No, hacemos, hacemos, sí, hacemos. Hacemos y estamos felices con eso. Pero, permíteme, gracias. No solamente eso, sino el otro día, fue la semana del periodista en Paraguay, el 26 de abril, se recuerda, la secundaria del periodista en Paraguay. Y fue una semana de ir todas las noches a la universidad y es impresionante la progresión de los estudiantes con el canal público y de qué manera ellos no tienen dudas de que es el mejor canal. No tienen dudas. Es más, una de las cosas más fuertes que me pasó fue un chico que hizo casting y que perdió. Y yo, esperando, ese chico me va a mandar a la China. Dijo, yo hice un casting en la televisión pública y no pude quedarme. Pero me parece que es lo mejor que hay en Paraguay. Me pareció muy interesante. Y ellos están muy, como muy pegados a eso. Tanto así que, a partir de esa gira que hicimos por las universidades, dijimos, bueno, hagamos algo mucho más concreto con ellos que tenga que ver con un espacio mucho. De hecho que tenemos un espacio que se llama De Igual a Igual, ¿se llama? De Igual a Igual. No, el de Mengo y compañía, sino el de Jenny, el de los jóvenes. Somos más. Somos más. Somos más. Y en radio. Y en radio. Nuestra radio pública está llena de programas. Mencionaba también, o sea, esta necesidad de la apropiación de los ciudadanos fuera también del hábito académico en cuanto a su derecho a la comunicación. ¿Qué lecciones vienen dejando estos foros en cómo promover la participación de los ciudadanos fuera del ámbito académico? Resulta que la observación de los medios desde una perspectiva ciudadana tiene sus riesgos. En el sentido de que se puede paralizar en la simple crítica a los medios, digamos. porque es absolutamente lógico que exista un questionamiento a eso que mencionaba antes. Nosotros estamos tratando de animar no tanto esa observación como hacerles comprender que ellos son sus derechos de la comunicación. O sea, que tienen tanto derecho a demandar una mejor comunicación como demandarían en la frutería una mejor naranja o un monstruo. Claro, claro. Casi diría que es el tema del derecho a consumidor. Y eso es estar trabajando con con estos foros. Aparte de otras cuestiones. Como los foros sirven para debatir lo público. Estamos este año empezando una serie de encuentros con música. Sikon descubrió que tenía que fundar su área de discusión cultural y empezamos a cargar con músicos que nos acompañan con música en todas partes, digamos. Y eso hace que se abran las puertas de manera mucho más fácil. O sea, una noche en una universidad del sur no es lo mismo con un debate que un debate seguido una peña y... Y tenemos un cantautor así. ¿Por qué conoces a Hugo, no? Sí, claro. Un regla de Hugo de Marquizaje. Un conocido en Paraguay que es el animador de todos esos procesos. ¿Qué abordo hablando? ¿Y cómo es más o menos esta dinámica en los foros? Porque creo que son similares a lo que se está intentando también emprender acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me hubiera gustado tener a Oscar para que explique mejor. Oscar nunca está en la oficina, siempre está en el interior. Impresionante el trabajo que están haciendo. Y que evidentemente son esos procesos que no tienen... César tiene más fortuna como director del medio público porque es mucho más visible que Oscar que está en los montes pero no le entienden con ese proceso, ¿no? Pero es un proceso que tiene que ver con... Que se basa en la estructura de la Carta de la Comunicación para el Desarrollo. Tiene su primer núcleo en los estudiantes de esa materia. Y después se invitan las autoridades, se invitan los sectores organizados, se invitan los medios de comunicación y empiezan a debatirse primero la cuestión de la comunicación pública, después el universo, la comunicación en general y a partir de entonces se empiezan a tener, digamos, insumos para continuar, ¿no? Hay procesos que son muy distintos en una comunidad que en otra porque dejamos que la comunidad imponga sus temas. Una comunidad al norte donde hay problemas de tráfico, hay problemas... Siempre el tema central es la seguridad. Y la seguridad es un gran tema de debate en ese foro porque, imagínense, el abonaje que tiene los medios fundados sobre la seguridad es periodismo para policial, ¿verdad? Es periodismo para policial. Y nosotros... Nos sirve mucho partir la realidad porque nos permite instalar mucho mejor el concepto de lo público que yendo de una perspectiva más... que esté por encima más teórica de la cuestión. Estos foros visibilizan una demanda, una cierta demanda. Es interesante porque en los foros de Paraguay participan muchos delegados de organizaciones sociales, de los campesinos, escritores, comunidades guaraníes, y más allá de que sean o no comunicadores. Entonces están debatiendo el tema de comunicación como un derecho no desde la mirada de los comunicadores solamente, sino desde la misma sociedad. de gremios? Así es. Es amplio. Es interesante. De hecho, ¿quién? Sí, sí. Y el otro tema es lo que planteaba es el tema de la estética, ¿no? Romper las estéticas de lo público, ¿no? Introducir el tema del arte durante todo el foro para romperlo, ¿no? Y para dar una muestra de que hay posibilidad de cambio, ¿no? Porque creo que romper las estéticas es lo que te muestras que es posible, ¿no? Tener un cambio. Eso también me parece interesante en el teléfono. Una consulta. ¿Y el sector privado se ha dado cuenta de lo que están haciendo ustedes con el enfoque de comunicación para el desarrollo? No debo que se lo apuque en los movimientos. Pero buena hora. Se lo propie. Es buena hora. Claro. Yo creo que ya están entusiasmados con su modelo que es un cerimónico, es fuerte. Nosotros no competimos en... Primero, no competimos en rating. Nuestra aspiración es competir en incidencia. O sea, que es buscarle el atajo al tema del rating, ¿verdad? O sea, realmente a nosotros nos preocuparía no nos preocupa digamos en el mercado de las orejas en términos de radio sino en el mercado de la... Si nos preocuparía saber que no hay muchas formadas por situaciones en algún tiempo más, digamos. El tema también está en la apropiación que existe inclusive en los periodistas que están trabajando en esos medios. O sea, un columnista me escribe y me dice vos sabés que este programa salió allá de pública. Yo quiero colaborar. O sea, últimamente con los periodistas del periódico que no están en medio de la derecha y allá en el acantilado todavía. Entonces, de ahí te tiran. Porque hay esa apropiación de la gente o la participación o las colaboraciones que sean algunos muy tímidamente escondidas por el correo electrónico que llegan y que participan. Pero es eso. ¿Por qué? Porque, por darles un ejemplo, no es porque sea de aquí. La obra en América se repite dos veces en un canal y tiene el rating. O sea, ese es el rating. Esa es la diferencia. El rating te marca eso. No te dice la calidad del programa pero es eso. O sea, a las 3 de la tarde tiene el pico de rating y a la 1, a las 2 de la madrugada repiten y también tiene el rating. O sea, hay gente que está allí y a lo mejor no pudo adaptar o lo que sea. Entonces, no pudo dormir. Una pregunta. ¿Verdad al terror? Sí. Claro, ustedes dirigen un medio de comunicación público desde el Estado, desde el gobierno. Yo siempre pensaba que de repente deberían ser, nosotros tenemos acá la bomba, la reunión, que me imagino que deben de tener ustedes discusiones parecidas que son independientes que son independientes pero son del Estado. Son parte del Estado pero son independientes. Y a los directores nos dirige el Congreso, es una terna, se queda 4 años, 5 años, arma su estado, en fin, es, se maneja muy independiente del gobierno de turno. ¿No? A mí lo que me parece es que siempre estos medios públicos tienen el problema de que se maneja muy el gobierno de turno. Claro, tú ahorita estás de ministro, mañana no estás, viene otro y cambia toda la historia. Entonces, en verdad, no generas, ¿no? Hasta que usted piensa independizar, digamos. Claro, a eso me refería con el tema de la ley de discusión pública, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno no planteó, me olvidé de ese planteo que parece un detalle pero muy importante es que la autoridad la gestión de las autoridades del medio público nunca van a coincidir con los periodos electorales, con los periodos de, con las etapas electorales, las etapas de gestión de gobierno, o sea, siempre va a estar cruzado con eso, es una institución que consagramos dentro del proyecto, o sea, allá los procesos terminan, ahora en el 2013 se terminan en la etapa, nosotros quisiéramos que el presidente que surja se hubiera obligado a mitad de su mandato siempre a elegir un acuerdo del Congreso un director que también durara cinco años y que estuviera siempre dos años y medio dentro de este que quedó dentro de este y sería, realmente sería revolucionario en América Latina lograr eso y estamos, no estamos muy lejos de lograrlo, ¿verdad? Pero yo creo que sería una institución así muy, y que se vio que vio buenos resultados en Europa, o sea, no se puede, está probado, está probado, está probado que es así. Nada más quería referir una anécdota de, para poner un poco de pimienta al comentario de lo de la participación, ¿cómo surgió el tema de la Asamblea de oyentes en Radio San Roque? que escribimos en el libro este de Aler, el de la, nosotros hacíamos una novela donde planificábamos la radio y un día, y cerrábamos la radio ese día y poníamos la compu a poner música y los pescadores no estaban enterados de eso y entonces fueron a la radio y poníamos sillas, nos sentábamos, conversábamos todo el día sobre el proyecto del año y vinieron unos pescadores y como eran de la casa, ¿no? y se sentaron en las sillas atrás del resto de la gente y pensaban que era una asamblea y en un momento dado tomaron confianza y alza la mano uno de ellos al, vino un compañero de Asunción a ser el facilitador, digamos, que no sabía quién era y empieza a opinarlo hombres, nos sorprendieron nosotros y decían sí, pero a mí el programa de José que va a las 5 de la mañana no me gusta porque usa poco guaraní y no sé qué cosa, ¿verdad? y dijimos, después de eso dijimos, esta es la asamblea de los oyentes, ¿verdad? y así surgió todo este proceso que me parece interesante y muy legítima que la participación no es solamente la llamada a los programas a opinar si va a ganar Alianza Lima o va a ganar Cerro Porteño, digamos, ¿no? ¿no? Entonces, es como la gente participa del proceso de construcción de contenido y de estrategia, digamos, en síntesis y redondrando nuestro proceso es muy práctico, muy pragmático, muy de tratar de demostrar que hay un humorista argentino de la década de los 60, 70, se llama Carlitos Balano que decía el movimiento se demuestra andando, digamos, en realidad era eso, ¿no? ¿Qué analogías hay en América Latina? En América Latina ha habido un momento un momento inédito en cuanto a medios públicos, nunca hubo tanta riqueza en inversión, nunca hubo tanto debate, nunca hubo tanto interés de los gobiernos por promover medios, pero son experiencias distintas las que se viven en el continente, hay algunas experiencias que son muy de gobierno y hay otras que son de Estado, otras que son públicas, ¿verdad? y acá en el proceso continental falta un buen debate conceptual, ¿no? Falta un buen debate conceptual sobre qué es la comunicación pública, ¿verdad? Y sin inhibiciones, entendiendo que tiene que existir comunicación desde el gobierno, tiene que existir otro tipo, pero lo que tiene que conducirse es un fuerte debate conceptual para preservar lo público de cualquier contaminación, digamos, ¿no? Porque ese es un territorio muy delicado, ¿no? ¿no? Muy delicado. ¿No? 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 Muy bien. Bueno, queríamos dejar un par de textitos para... Sí, 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 sí. Uno de estos es el de Juan Guillermo de Nave, muchas gracias. Muchas gracias. El nombre de la facultad de la universidad, le agradecemos profundamente la visita por la iluminación sobre el que se va a hacer. Estamos aquí con el amigo nuestro amigo nuestro colega Jorge, con ellos, todos estamos en esta... en este interés. Estamos todos para... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.